Las tablas de Sarwa cuentan la dramática historia de este pueblo en el corazón de Ayacucho que en los años más sangrientos de la guerra subversiva debe soportar frecuentes incursiones de sendero luminoso contra quien termina rebelándose, como manifestaciones de arte popular son bellísimas y como manifestaciones de la memoria sumamente valiosas. La polémica en torno a ellas revela la ignorancia, la mala fe y el racismo de la derecha más extrema de nuestro país. Una derecha extrema que tiene un digno representante en el congresista Carlos Tubino que lleva buen tiempo dedicándose a difamar impunemente desde las redes sociales a todo aquel que no comulga con su forma de ver el mundo amparándose en su inmunidad parlamentaria. Ahora lo he hecho con Natalia Majlouf, directora del Museo de Arte de Lima difundiendo unos montajes bastante burdos que pretenden hacerla parecer como defensora de sendero luminoso, como promotora del terrorismo, lo que además de una mentira flagrante es una verdadera canallada. El congresista Tubino no tiene la costumbre de pedir perdón, como no la tienen los voceros de esta extrema derecha peruana, que entre otros efectos lo que ha conseguido ha sido opacar a otras formas de conservadurismo más dialogante, más democrático y más moderado en nuestro país. Lo que la extrema derecha peruana quiere es evitar la memoria, porque lo que pretenden es cambiar el pasado y hacer pasar a los corruptos de antaño como los fiscalizadores de la actualidad, o que los cómplices y herederos directos de una dictadura justifiquen sus atropellos con el cuento de la defensa de la democracia. Pero también le temen a lo diferente, a todo aquello que no transcurre en las cuatro manzanas de su pequeño mundo, y por sobre todas las cosas le temen al arte, que no comprenden y que siempre les parecerá subversivo. Muchas gracias.